La soya puede ser bastante dañina. De la forma en que se procesa, termina con un alto contenido de aluminio. También contiene altos niveles de nitrosaminas. Son sustancias inflamatorias que son carcinógenas. La soya tiene un compuesto que bloquea la vitamina D. Tiene un efecto bloqueador de la hormona delatíode. Bloquea la tripsina digestiva. La soya también bloquea el calcio, el magnesio, el cobre, el hierro y el zinc, que son minerales esenciales para la salud. También está bien cargada de lo que llaman fitoestrógeno. La soya bloquea la absorción de la vitamina B12, la que controla el sistema nervioso. La soya, de la forma en que se procesa, tiene un alto contenido de lo que llaman ácido glutámico, neurotransmisor excitante. Lo mejor que usted puede hacer es evitar la soya. Ahora, eso que acabo de decir no aplica para algunos productos de soya que son fermentados. El tempeh, el miso, también es bastante segura. El nito, que es otra forma en que se prepara la soya, el lecitina, va a ser bastante segura porque está separada de la proteína. La salsa soya es bastante segura si está fermentada.